El gobierno regional mueve ficha. Con esta carta reclama información al propietario del aeropuerto. La empresa tiene cinco días hábiles para poder presentar la documentación y para poder presentar las explicaciones que sean necesarias. De no producirse avisan de que realizarán una inspección en las instalaciones para comprobar que no se están realizando ninguna actuación que pudiera ser ilegal. La semana que viene, si resultan insuficientes las explicaciones o la documentación que se pudiera producir, nos reservamos el derecho de llevar a cabo una inspección. La empresa de recogida de residuos también está a la espera de noticias del aeropuerto. Sufre modificaciones, ampliaciones, es cierto que nos han solicitado una ampliación, pero tampoco sabemos el fin exacto. Estamos convocados a una reunión. El Ayuntamiento de Ciudad Real muestra su preocupación y se compromete a colaborar. Y que vamos a colaborar con la Junta de Comunidades para que se esclarezca todo. Que menos que las cosas estén claras y que cuente con algún mínimo soporte desde legal hasta ético. Unidad que desde la Junta piden a todas las administraciones. No va a haber un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Tenemos que dejar fuera los intereses partidistas o los ánimos de hacer oposición con este asunto en la región. Además, ven necesaria dar una respuesta a la inmigración. Tenemos que asumir que los inmigrantes a los que haya que darles un espacio de acogida tendrán que acogerse en nuestra provincia, en otras provincias, por toda España. Me preocupan mucho estos repentinos brotes de humanismo y de humanidad en gentes que luego no vemos en el día a día que piensen igual. Piden que la conferencia de presidentes aborde el fenómeno migratorio.